¡Canzaré! ¡Canzaré! ¡Oh Cristo! ¡Yo contigo iré! Y si las penas me abruman de la talitud que haces sé que mi Dios está cerca cantaré 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 ¡Canzaré! Después de la noche oscura dulce la aurora de la despierta y al ayer viene ya viene ya mis amados ¡Oh Cristo! ¡Oh Cristo! ¡Se venía fiel! ¡Oh Cristo! ¡Yo contigo iré! ¡Yo contigo iré! ¡Yo contigo iré! Señor, iré contigo, yo iré Yo contigo, yo contigo Gracias por ver el video